Si supieras que aún dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti ¿Quién sabe si supieras que nunca te he olvidado volviendo a tu pasado te acordarás de mí? Los amigos ya no vienen ni siquiera a visitarme Nadie quiere consolarme en mi aflicción Desde el día que te fuiste siento angustias en mi pecho de si percantas que has hecho de mi pobre corazón Al cotorro abardonado ya ni el sol de la mañana asoma por la verdad como cuando estabas vos y aquel perrito compañero Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero Mi juventud veinte años por tierras de Castilla Mi historia algunos casos que recordar no quiero Ni un seductor mañara ni un brado minecido Ya conocéis mi torpe aliño indumentario Mas recibí la flecha que me asignó Cupido Y amé cuanto ellas pueden tener de hospitalario Hay en mis venas gotas de sangre jacobina Pero mi verso brota de manantial sereno Y más que un hombre aluso Que sabe su doctrina Soy en el buen sentido De la palabra Bueno Desdeño las romanzas De los tenores huecos Y el coro de los grillos Que cantan a la luna A distinguir me paro las voces De los ecos Y escucho solamente Entre las voces Una Converso con el hombre Que siempre va conmigo Y al cabo Nada os debo Me bebéis Cuanto escribo A mi trabajo acudo Con mi dinero pago El traje que me cubre Y la mansión que habito El pan que me alimenta Y el lecho donde llago Y cuando llegue el día Del último viaje Y esté al partir la nave Que nunca ha detornado Me encontraréis a bordo Ligero de equipaje Casi desnudo Como los hijos De la mar Malena canta el tango Como ninguna Y en cada verso Pone su corazón Ayuda a el suburbio Su voz Perfuma Malena tiene pena De bandoneón Tal vez haya de infar Y a su voz Y alondra Como ese tono Triste De la canción O acaso O acaso aquel romance Que solo nombra Cuando se pone triste Con el alcohol Malena canta el tango Como de sombra Malena tiene pena De bandoneón Tu canción Tiene el frío Del último encuentro Tu canción Se hace amar Ganazal del recuerdo Yo no sé Si tu voz De la flor De la pena Solo sé Que al rumor De tu tango Malena Te siento más buena Muy más buena Que yo Tanto son criaturas Abandonadas Que puso el sorbet El farro De su cabezón Cuanto todas las puertas Están cerradas Y la de la pancada Más de la canción Malena canta el tango Como que nada Malena tiene pena De bandoneón De chiquilín Te mirabas de afuera Como esas cosas Como esas cosas Que nunca se alcanzan La ñata contra el vidrio En un azul de forío Que solo fue después Viviendo Igual al mío Como una escuela De todas las cosas Esa de muchachos Veniste Entre asombros El cigarrillo La fe en mis sueños La fe en mis sueños Y una esperanza De amor Como olvidarte En esta queja Cafetín No te puedo comprender Corazón loco No te puedo comprender Ni ellas tampoco Yo no me puedo explicar Cómo la puedes amar Tan tranquilamente Yo no puedo comprender Cómo se pueden querer O mueren Salabé Y no es tan loco Merezco una explicación Porque es imposible Seguir con las dos Aquí baja mi explicación A mí me llaman Sin razón Corazón loco Una es el amor sagrado Compañera de mi vida Y esposa y madre a la vez Y otra es el amor divino Complemento de mi alma Y al que no renunciaré Y ahora ya pueden saber Cómo se pueden querer Dos mujeres a la vez Y no es tan loco Y no es tan loco Y no es tan loco